Mazatlán, Sinaloa, dos jóvenes que viajaban en una motocicleta resultaron heridos luego de impactarse contra un automóvil maniobrado por una mujer, la cual se dio a la fuga. Foto, el debate se dijo que los motorizados circulaban por la avenida Oscar Pérez Escobosa por el carril al oriente, cuando al llegar al cruce con una plaza comercial de la zona la unidad se interpuso en el camino de los dos jóvenes. Foto, el debate ocasionando que estos se impactaran contra el frente de la unidad, los motociclistas terminaron por caer en el estacionamiento de la plaza. Los lesionados fueron identificados como Néstor Antonio y Luis Carlos con domicilio en Villa Verde quienes fueron auxiliados por Cruz Roja. Foto, el debate tránsito municipal fueron quienes acudieron para deslindar responsabilidades, los lesionados fueron trasladados al hospital para recibir atención médica especializada en esta nota. Jóvenes heridos mujer conductora auto lesionados motociclistas.